Bueno amigos de Cero Estrés nos encontramos con la mujer más hermosa de Colombia yo creo que con la más alta y más grande Paulina Vega, bienvenida a las cámaras de Cero Estrés Gracias Cero Estrés por hablar conmigo, por siempre recibirme de esa forma Bueno Paulina, ¿cómo te han recibido precisamente los ibaguereños y los turistas que hoy se encuentran acá en la capital musical? Espectacular, definitivamente no me puedo quejar desde que me bajen al avión me han recibido con los brazos abiertos, estoy muy feliz y la verdad es que no me quiero ir me voy a ir esta noche pero no quiero ¿Cómo viviste ayer el partido de Colombia? Me la gocé de principio a fin, tuve eventos antes y después pero bueno, ahí pudimos cuadrar la situación y definitivamente mandándole las mejores energías a mi selección y muy orgullosa Por ahí vimos unas fotografías en las redes sociales celebrando con los ibaguereños Y con el sombrero típico que tienen acá y todo, ¿no? No, sí, gozándomela al principio, fin, gozándomela con toda la gente ibaguera no los conocía pero ahí todo el mundo se vuelve amigo Bueno Paulina, sabemos que la Reina Nacional de la Belleza tiene una agenda ardua y constante durante todo el año contémelo un poco a los televidentes de qué se trata Bueno, para el Concurso Nacional de Belleza hay un enfoque 100% social y eso nos dedicamos todo el año viajamos por cada rincón del país, lo cual es una gran oportunidad para mí la estoy aprovechando y ayudamos a más de 70 fundaciones en diferentes áreas entonces dejando nuestro granito de arena con el resto de las reinas ¿Qué se siente tener hoy un traje típico del Tolima? Aparte de mucho calor, no, espectacular y lo estoy cargando con mucho orgullo definitivamente ¿Cómo es un día cero ex tres de Paulina Vega? El cero ex tres en un día libre mío, estoy durmiendo, viendo películas, estando con mi familia, relajándome o a la fuera de la playa pero vivo en Bogotá Te faltan unos meses para entregar la corona, regálale un saludo a todos los televidentes de Cero Ex Tres que siempre están pendientes de Paulina Vega No, no quiero, no me quiero despedir, no me quiero despedir A toda la gente de Cero Ex Tres les mando un beso gigante Muchas gracias por todo el apoyo que me han dado todos esos meses y nos vemos en el Concurso Nacional de Belleza en noviembre en sus 80 años Chau! 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 Chau!